Estamos aquí en Abrázame Poesía nuevamente, intentando que en este momento tan particular donde el espacio y el tiempo han cambiado tan rotundamente, podamos tomar un momento para que la poesía ocupe el lugar en nuestras vidas que siempre se ha merecido, que es el del amor, la creatividad y ese momento de éxtasis que produce como una forma de oración. Eso hace la poesía con nuestro estado espiritual y nuestro estado mental. Abrázame Poesía intenta con cada poema, con cada poeta, con cada impulsor de la poesía lograr este estado. Hoy estamos afortunadamente acompañados por Ricardo Fernández Esteban, que tiene un blog de hace un tiempo largo, donde la poesía es el centro de esa producción, invitando a otros poetas, hablando sobre la poesía y también produciendo su propio trabajo poético. ¿Cómo estás Ricardo Fernández? Esteban con nosotros aquí, gracias por estar desde Barcelona con nosotros. Muy bien, bueno, muy bien, confinado. No sé si hoy es un poco rindo de fondo. Ahora son las 8 de la tarde en Barcelona y todo el mundo está saliendo a los balcones a aplaudir a los enfermeros y los médicos. Cada día a las 8 de la tarde la gente sale a los balcones y aplaude. Entonces en este momento, no sé si lo oyes porque es un rindo de fondo, tengo la ventana cerrada, pero cada día pasa esto. Bueno, estamos resistiendo, confinados y resistiendo. Muy bien, hay un artículo que vos escribías sobre cómo acercar la poesía al lector de poesía, con qué método sí. Y me parece que este momento donde la oración, donde el mantra, donde esa especie de metáfora que nos une con nuestra vida espiritual está de primera línea, ¿no es cierto?, como propuesta para poder atravesar este cambio. ¿Querés creer cuál es el contenido de esa propuesta? ¿Cómo acercar la poesía a la gente? Bueno, este es un tema fundamental en la poesía. Basicamente escribimos poesía para que alguien nos escuche. ¿Cómo acercamos la poesía? Pues la vamos a acercar poniendo la disposición del lector. Pensa, ante todo, una cosa muy importante. La poesía es palabra, pero también es voz, la poesía. Entonces, para mí una buena transmisión poética requiere la palabra además de la voz. Entonces, aquí todos los recitales, los vídeos son importantes. Tenemos que la poesía últimamente quizá ha perdido un poco la popularidad que tuvo hace más años. Está más recluida en algunos tenáculos y es importante que la hagamos llegar otra vez a la gente, a su público. Con tu blog, tu blog La Palabra es Mágica, que ya también me gustaría por qué has elegido ese nombre. ¿Qué has intentado hacer? ¿Cuál ha sido el objetivo de tu blog a lo largo de todo este tiempo? Pues este objetivo, acercar la poesía a sus lectores. El blog tiene ya casi diez años de vida. El blog nació en verano del año 2000, un mes de agosto que estaba en Barcelona y se me ocurrió hacer un blog. Pero han pasado casi diez años. Llevo ya ochocientas y pico mil visitas en mi blog y unas cuatrocientas y pico de entradas. En este momento hago una entrada quincenal del blog. El blog publica poesía de autores que me gustan y poesía mía, más o menos el 50%, quizá algo más de autores ajenos. Y son entradas que tienen alguna pequeña descripción del poeta muy corta y alguna poesía suya. Y luego otros enlaces donde se puede, quien quiera puede ampliar más, antologías o vídeos del poeta. El objetivo es este, el objetivo es acercar la poesía a sus lectores. Y el nombre de la palabra es mágica, pues me gustó. Me gustó porque creo, como dice el blog, que es mágica porque sabe, son más que palabras, sabe transmitir sentimientos. Así es. Bueno, hay un sentimiento que Ricardo ha tratado de transmitir a través de un poema que dice La humanidad pende de un virus. La humanidad, jinete apocalíptico, creía sojuzgar a la naturaleza y hasta se planteaba clonar al ser humano en inmortal, en perversa simbiosis con la máquina. Alguien predijo, el hombre será Dios. Pero, ¿qué sagas de yamanes lo inventasen para tener poder sobre la plebe? No es lo mismo que serlo. La creación venga de donde venga, se venga y pone las cosas en su sitio. Un virus microscópico se muda del animal al hombre que descubre lo débil que es su fuerza. Lo poco que conoce. Lo mucho que amenaza su futuro. Se acabó el Just Time, vuelve la cuarentena. La peste ha regresado al Alto Evo. La cura de la humildad no cura el cuerpo, pero avisa a las almas. Esto es parte de este poema La humanidad pende de un virus. La poesía, que en su comienzo ha estado al lado de los gobernadores y de la política, ¿no es cierto?, en aquella Grecia antigua, se desprendió por diferentes motivos históricos. Pero, ¿qué le daría el poeta al gobernador en este momento? ¿Qué le daría al gobernador, Ana? ¿Al político que nos dirige? Al político que nos dirige. Poco le podría dar porque no nos escucha. No creo que nos escuchase en este momento. Está muy atareado en otras cosas. Debería darle esa ilusión, debería darle el sentimiento, debería darle transmitir lo que sentimos en este momento, los que estamos confinados, los que creemos que algo se ha hecho mal en el pasado, que la humanidad ha sido demasiado cortoplacista, que no ha pensado en el futuro, que ha buscado el beneficio inmediato y ha descuidado estos riesgos. Me tendría que decir esto en una palabra poética, pero en una palabra poética que la entendiese. Aquí debería ser una poesía poco críptica, una poesía más combativa. Yo siempre digo que la poesía sigue siendo un arma cargada de presente. Parafraseando lo que dijo Zelaya, el azotero, que eran dos poetas vascos y combatimos. Un arma cargada de presente. ¿Cómo has llegado a la poesía en tu propia biografía? ¿La poesía te encontró? ¿La encontraste? Bueno, es una historia larga. La poesía me acompañó en mi juventud, pero de una manera puntual, no demasiado profunda. Luego mis derroteros de la vida fueron por otro camino. Yo soy ingeniero industrial y he trabajado en el mundo financiero, pero nunca descuidé del todo la poesía. Lo que pasa es que la cultivé de una forma un poco más humorística, haciendo pequeños poemas de humor y poemas para actos. Aquellos, lo típico que se dice, al menos en España, siempre que hay una boda hay que hacer un poema a la novia. Yo hacía el de todos mis amigos que se casaban a las dos novias. Eso fue llevando, después ya me lo tomé con más interés, empecé a escribir, empecé a escribir bastante en Grecia, en mis viajes por las islas, empecé a escribir poesías. Escribí otras poesías distintas, en plan poesías rimadas, también humorísticas. Quizás que mi poesía es muy poliédrica, toco muchos campos muy distintos. Y me fui avanzando, llegó un momento en mi vida que decidí estudiar filología hispánica, hice hispánica, soy licenciado en hispánicas, creo que soy el único ingeniero que a la vez es filólogo, porque son dos profesiones muy distintas, dos carreras universitarias muy distintas. Seguí por ahí, empecé a publicar libros, y bueno, hasta hoy, y después sobre todo, me he dedicado mucho en asociaciones poéticas y culturales a promover la poesía. Ahora mismo estoy en una, en la Asociación de Escritores de Cataluña, en la Junta de Edictiva y organizando muchos actos literarios. Bien, en esto de juntar mundos, un ingeniero con un filólogo, también estás interesado en un poema que es una forma de poesía que intenta juntar mundos, como es el poema Escrático. Quisiera que nos hablaras un poco del poema Escrático, qué es y qué propone. El poema Escrático es un poema inspirado, o más que inspirado, que describe una obra de arte. En el sentido general, Escrático podría describir cualquier cosa de la naturaleza, pero se suele emplear para el poema que describe una obra de arte. La pintura, para mí ha sido concretamente la pintura. La pintura y la poesía son dos artes muy unidas. Ya dijo Simónides de Creos, en el siglo V a.C., que la pintura es poesía muda y la poesía, pintura que habla. Entonces, a mí esto me ha interesado. Había muchos poetas, no sé, de los españoles, que recuerdo ahora Alberti, o Manuel Machado han sido poetas que han tenido muchos poemas prácticos. Entonces, yo en mi vida profesional viajaba mucho a Madrid y visitaba mucho los museos de Prado, o el Quisen, o el Reina Sofía, y siempre me ocurrió empezar a escribir poemas con una literatura que me inspiraban esos cuadros y luego reunirlos. Y publiqué un libro que se llama De Museos por Madrid, es un libro digital, no se ha publicado nunca en papel, porque, al ser digital, permite colocar unos enlaces a los museos y que clicando en los enlaces se vean los cuadros. Entonces, yo siempre que leía poesía práctica, tenía que buscar el cuadro porque veía un poeta que escribió un cuadro y decía, a ver, tengo que ver el cuadro. En este PDF, pues, clicando se puede ver el cuadro. Ahora es, lo voy a reeditar porque hace tiempo que no, si tengo suerte, a finales de año así, voy a reeditarlo. Y esa fue la historia de la poesía práctica, de Museos por Madrid, que recoge muchos poemas inspirados en cuadros. Bueno, eso es el paso, hay una asociación, hay una suerte de que la poesía liga en ciertos mundos también. Y creo que en este momento de dolor, el dolor una forma de pérdida de algo, la poesía podría darnos una posibilidad, la lectura de la poesía, la escucha de la poesía, la escritura de la poesía. Creo que también compartirás conmigo la observancia de una explosión en los últimos 10 años en las redes, con gente menor de 35 años, 30 años, que ha puesto a la poesía en primer plano, o ha empezado a escribir poesía. ¿Cómo observás este movimiento? ¿Crees que es una forma que quedará allí, y es una forma que se aleja de la poesía, que ya no tendríamos que hablar de poesía como género literario, sino de otra forma? ¿Cómo ves esta explosión de la juventud identificándose, por lo menos, con lo que se enuncia el formato de la poesía? Sí, bueno, el formato no es tan importante, porque el formato puede ser la red, puede ser papel, puede ser digital. Sí que es verdad que los formatos en la red han permitido una inclusión por la facilidad de la publicación de la poesía. Entonces, pues, ponerle un ejemplo, Facebook está lleno de grupos poéticos. Yo mismo he participado en varios, los hay buenos, regulares y malos, hay que decir la verdad, ¿no? Bueno, hay de todo. Entonces, para mí es importante, porque siempre es bueno que uno empiece con la poesía y uno empieza y después, poco a poco, va encontrando su camino, va buscando lecturas y va perfilando lo que quiere que sea su futuro. O sea, todo esto es positivo. Ahora también hay una parte negativa. La poesía, como todo arte, requiere un cierto oficio, una cierta parte de oficio. En esto, en el arte, en el pintor, por muy abstracto que sea, o conceptual lo que sea, ha tenido en general una época de oficio, de escuela que se llama, que le ha enseñado colores, perspectivas, y que luego, pues, puede abandonar. O el bailarín, aunque baile contemporáneo, ha tenido su época de barra, o hasta hoy mismo, aquí en España, los balenés flamencos actuales pasan por la barra y la academia, tiempo, y después liberan su arte. ¿Qué quiere decir? Que las artes necesitan un fondo. En el mundo de la poesía, esta eclosión a veces ha olvidado ese fondo. Eso no quiere decir que tengamos que hacer poesía animada, ni mucho menos. Pero quiere decir que la poesía siempre tiene un ritmo por debajo, subyacente. Sea un ritmo fonético, o un ritmo de imágenes. Pero debe tener un ritmo. Por cortar una línea en trozos, no se crea un verso. Quizá yo, quizá yo ahora estoy bastante influenciado en este tema, porque estoy acabando un tratado de métrica general, que me puse a escribir hace tres años, que ha sido una hora larga. Y ahora, aprovechando este confinamiento, pues, he intentado hacer un resumen de las teorías métricas que están allí, detrás. Yo creo que todo poeta tendría que leer, porque hasta para saltarse las normas, hay que conocerlas. Porque si uno no conoce las normas, no se las puede saltar. Es un salto al vacío. Comprendo, comprendo. O sea que, bueno, eso también leía en tu blog, sobre tu estudio, sobre tu propuesta de autores que respetan ciertas métricas. Por eso, en esta cuestión del oficio, vos, ¿qué sugerencias darías a alguien que quiere acercarse a la poesía como forma? ¿Qué sugerencias de estudio, de conocimiento, de lectura? General, leer buena poesía, leer mucha poesía, clásica o contemporánea, bueno, eso es un camino. Otro, ese camino, igual que el escritor, el escritor, hay que transmitir algo. No podemos destrozar la gramática. No es que tengamos que cumplirla al 100%, pero hay que respetar, hay que conocer las sintaxis, hay que conocer tus herramientas. Y después, conocer la métrica. Bueno, cuidado, yo sí te digo que no hay que poner el carro delante del caballo, o sea, no hay que poner la métrica por delante de la poesía, pero si no conocemos un poco las normas o los ritmos poéticos, puede ser que ese carro no ruede bien porque las ruedas se nos enganchen, se nos oxiden un poco. O sea que no viene mal conocer un poco algo de métrica para ayudarnos. Sí que es verdad que en todas las artes hay gente intuitiva, hay gente que toca el piano de oído, hay gente naif que pinta si le da una cariña, lo hay, pero no son muchos. Claro, no somos, no son muchos, exactamente, no son muchos. Y entonces, esto es interesante que vos lo plantees, porque hay toda una suerte a veces de discusión, lo poético, y lo no poético, y las posibilidades que tiene un joven de escribir una poesía, de cierta calidad. ¿Hay alguna rutina que te acompañe para escribir? O, como has explicado, si ha dado en ciertos momentos de tu vida en un sentido o en otro. Bueno, no sé, por ejemplo, empecé a escribir cuando, lo primero que escribí bastante fue poesía sobre Grecia, sobre viajes por las islas. Y era poesía que la escribía, pues, esto, llevando una libreta y viendo un poco lo que a mí me sugería, o sea, era escribir unas notas a pie de donde estaba, algo, y después, sí que es verdad que esas notas las arreglaba un poco en el ordenador, pero era, o sea, era la inspiración directa. Para mí es importante, en toda esta poesía, que describe algo, el contacto con esta cosa en ese momento. No escribir tanto de memoria, sino lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Yo dice, el primer poema que escribí sobre Grecia, dice, salgo del balcón y me pongo a escribir lo que veo y lo que siento, desde ese balcón que veía un pueblo griego. Eso era importante, en ese momento, para esa poesía, tener esa nota. Hay otra poesía, que no es tan real, porque el poeta es un gran fingidor, y un mentidor. El poeta no tiene por qué desgarrar su cuerpo y contar lo que siente, puede inventar, puede ficcionar, como cualquier literato. Es otra poesía y es distinto. Uno se pone sobre un tema, y se pone un papel, y empieza a escribir sobre lo que quiere. Y se puede crear un personaje. Tener en cuenta que en poesía también podemos distinguir al narrador. El autor se puede disociar del narrador, como pasa en la novela. Claro, comprendo. Hace, por lo menos en lo último que he leído en tu blog, sobre el poeta Esteban Torre y sus sonetos, que has destacado principalmente, y me parece que es interesante que nos cuentes algo sobre Esteban Torre, porque me ha parecido realmente superior su literatura. Sí, Esteban Torre es médico y filólogo. También es una cosa rara, porque es médico y a la vez es filólogo. Es catedrático en Sevilla, de teoría de la literatura, en Sevilla, y esto será el caso, y no demasiado corriente, de un teórico y práctico a la vez, porque él, siendo catedrático, también es poeta. Entonces, yo lo he descubierto, no hace mucho, como poeta. Yo lo conocía, porque he leído sus artículos sobre temas métricos, entrevistas, y libros de él, que tiene, y entonces lo descubrí como poeta. Y me ha interesado, porque es ver un poco la experiencia, lo que escribe y luego cómo lo escribe. Claro. Y es interesante, es interesante el caso de Esteban Torre. Claro, la situación entre la teoría, la vez más dura, y la creatividad. Le haremos un poco de velocidad. Él es el director de una revista que se llama Rítmica, con H que hay en Sevilla, de la Universidad de Sevilla, que para mí es la mejor revista poética de este momento, de fundamentos poéticos, de teoría poética, sobre todo, más que de poemas, sino de cómo interpretar un poema, o cómo escribir un poema, y bastante de métrica. Es la revista Rítmica. Comprendo. Y así, digamos, ¿cuáles han sido tus maestros en la poesía? Aquellos autores que uno siempre, dice, vuelve de alguna forma, distinto uno y distinto el poeta también. Bueno, a ver, aparte de los clásicos, que no me falta que te los nombre, uno de los clásicos, de los poetas modernos, por ejemplo, ya que yo he escrito mucho sobre Grecia, hay un poeta que para mí ha escrito el mejor libro que hay sobre Grecia, que es Enrique Badosa, amigo mío, tiene ya 92 años, pero sigue muy bien. Entonces, Enrique Badosa tiene un poemario que se llama Mapa de Grecia, de los años 70, 80, que quizá fue una de las cosas que me animó a mí a escribir sobre las Islas de Riedras. Después de los poetas contemporáneos jóvenes, para salir un poco de los tan conocidos, Antonio Praena es un poeta joven, de 40 y pico de años español, que me gusta mucho, aparte de los más conocidos, los Garcias Monteros, los Benjamín Prado, de estos poetas de mediana edad, pero que dominan el verso y la palabra. Bueno, Ricardo, nosotros tenemos que ir cerrando aquí, te agradecemos mucho este contacto, este encuentro con un blog que yo pude afortunadamente poder conocer, poder conocer a su autor, y sabemos los que queremos la poesía, el trabajo y la profundidad que esto lleva. Muchas gracias, Ricardo, espero que este momento de la humanidad nos produzca unos movimientos internos que nos acerquen más a la metáfora y a lo que la poesía hace con el alma, que es acercárnosla. Pues muchas gracias a ti, y ya sabéis, me podéis encontrar en lapalabresmagica.com Así es, cómo no, y te seguiremos encontrando. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Bueno, aquí nos despedimos de Ricardo, y estamos en un momento muy especial, y además hoy es un día muy especial, porque es el Día Mundial de la Salud. El dolor, en todas sus formas, es una forma de pérdida, de pérdida de la salud, de pérdida de un ser querido, de pérdida de la tierra donde se ha nacido, de pérdida de un objeto, de un trabajo. El dolor es pérdida. La poesía tiende a reunir, tiende a juntar lo que nadie junta, y entonces me parece que es un buen momento para entrar en la poesía en sus diversas formas, como una oración, como un mantra, como una búsqueda de un estado de unión dentro de nosotros mismos y con los demás. Así es que en este momento del Día Mundial de la Salud, considerando que la salud es la, los mecanismos que uno tiene para recuperarse de la enfermedad, de los conflictos, esos mecanismos requieren poesía. Claro que sí. Así es que nos despedimos. Siempre recordando estos principios de la poema terapia. No reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chau.